Hola a todos, hoy vamos a contar cómo se juega Naravi, de Daniel Fer. Naravi es un divertido juego cooperativo recomendado a mayores de 10 años, de 3 a 5 jugadores y de una duración aproximada de 10 a 15 minutos. El objetivo del juego es ordenar de forma correcta todas las cartas de piedra en el menor número de turnos posible. Setup. Para comenzar a jugar, primero baraja todas las cartas de condición y las cartas de piedra por separado. Después mete las cartas en las fundas de forma que en una cara se vea la condición y en la otra se vea la piedra. En partidas a 3 o 4 jugadores, quita la piedra número 9 y una piedra blanca sin número y otra negra sin número. Reparte las cartas con la piedra boca arriba a todos los jugadores. 4 piedras a cada jugador en partidas a 3 jugadores y 3 piedras a cada jugador en partidas a 4 y 5 jugadores. Después cada jugador coloca las piedras frente a él, en el mismo orden que las recibe. Las cartas tienen que colocarlas por el lado de la piedra boca arriba. Un jugador coge la carta de puntuación y coloca el marcador en la casilla 0. Turno del jugador. El jugador con la piedra 0 es el jugador inicial. En su turno, el jugador hace un intercambio en base a las condiciones que pone la carta de condiciones asociadas a una carta de piedra. Por ejemplo, para intercambiar esta piedra, el jugador debe intercambiarlo por una carta del jugador de su derecha. Para hacer el intercambio, los jugadores pueden ver las condiciones de sus cartas, pero nunca las de otro jugador. Además, pueden hacer preguntas cuya respuesta sea sí o no. Por ejemplo, ¿esa carta se puede intercambiar por esa? Los jugadores avanzados pueden jugar sin hablar para aumentar la dificultad. Después de hacer el intercambio, avanza una casilla en la carta de turnos. Una vez que ha hecho el intercambio, pasa el turno al jugador de su izquierda. La partida termina cuando los jugadores consiguen que todas las piedras estén colocadas en orden. Esto puede ser en dirección a la derecha o a la izquierda. Además, las piedras sin número no bloquean el orden. Cuando los jugadores lo consiguen, comprueban los turnos que han tardado y se comprueba el nivel de éxito que han tenido. La partida también termina si se superan los 24 turnos o si en algún momento un jugador no puede realizar ningún intercambio. En ambos casos, los jugadores pierden. Y hasta aquí el vídeo de cómo jugar a Narabi, un divertido juego cooperativo muy recomendable para todos aquellos que les guste The Mind. Comentadnos que os parece el vídeo y si aún no lo habéis hecho, ya sabéis, suscribiros.